Daigua es la marca blanca de Carranco, cosa que no creo Claro, daigua sería la marca del día, que no es ni marca blanca Porque somos miembros de la Tatoquad, tenemos derecho a Quorum Tú no, eres el sustituto Tú eres quien está buscando ahora su sitio Eres el de la ETT Madre mía Eso está bien porque, a ver, es una forma de pensar que está guay O sea, hagas lo que hagas, tanto si es para ganar o para perder Pero hazlo por todo lo alto Claro Porque, quiero decir, si vas a perder, pierde de tal forma que se acuerden de ti Claro, claro, o sea, como el musumbani, ¿no? El nadador, ¿no? El nadador Si vas a una competición y vas a quedar último, al menos ahógate, tío Al menos que se ríe de ti, tío ¿En vergas? ¿En el ver? No, no, hombre, no ¿Qué hace ese ruido? Hostia Ojo ¿Qué? ¿Tienes loteo a mi uzi? Ya me hecha... Aquí hay una Vector, ¿eh? ¿Por detrás de la casa? ¿Por detrás de la casa? Una de acá, me... ¿Puedes detrás de la casa? Conchila del 3... ¡Oh! ¡No! ¡Mierda! Está calentito, ¿eh? Tirado, tirado Buena, manén Vale, pues... ¿Queda uno? ¿Alguien me puede hacer la... La RCP? ¿Qué, manén? ¿Qué, manén? Estoy contigo, da igual Sí, sí, aquí hay dos tirados Aquí fuera ¡Oh! ¡Ya, ya! Toma esto Que te gusta ¡Uh! ¿Cómo sabes mi meta, tío? Vaya curita de humildad Me acaban de dar, ¿eh? Vaya curita de humildad Dejo una 249 aquí, chavales Madre mía ¿Cómo estamos? Mira corta nada, ¿no? No No Queda uno, ¿eh? Chicos, queda uno Cuidado Aquí, aquí, mira corta Ya tengo La cojo Ahora Tiro, mira Por 6 me sobra, ¿eh? Creo que este... Ah, pues yo quiero Yo creo que tenía un chaleco Un chaleco del 2 por aquí Y silenciado da R, tiro también Tiro, tiro M4 Tiro balas verde aquí ¡Ay! Aquí tenéis de todo Hay una holo Aquí cositas, ¿eh? ¡Uh! ¡Holo! Tira por 6 aquí, por mí Sí, ahí está Necesito culata de M4 Hostia, hay una barba, tú Fantástico Ojo que queda uno, ¿eh? ¿Quién quiere un lado de punta aquí? Dejo ¡Eh! Por detrás Eso no es Eso era un bot Un botarro Que trae mis cosas Uh, culata aquí de M4 I want Beryl no Por fuera, por atrás Beryl aquí, da igual Tengo Madre mía, tengo Una cantidad de balas del 5 Que si necesita alguien ¿Cómo? ¿Dónde está? Y aquí, SMG aquí, creo Por aquí había La culata, digo Ah, vale Ahí Y un de estas de compensación de SMG aquí ¿Dónde? Bien, mi pie, mi pie, mi pie aquí Perfecto Nos tiene que quedar uno Pablo, me falta Vamos a limpiar la mierda esta Voy a decir la siguiente Venga, juntos No nos pueden matar Ya nos ha matado uno a los cuatro Ya nos puede volver a pasar Otra culata para alguien Eh, no Por mí no me hace falta Pero la voy a coger La voy a coger por si acaso Vale, ahora te la doy Tío, pongo el pecho ¿Estáis? Me entemplo otra vez Limpiando Me entemplo Si veis palo No ha venido una party Pero es que no ha muerto directo Manen El último Bueno, bueno, bueno Pero ¿qué tenemos aquí? ¿Qué belleza es esta? Oh, la, la Oh, la, la Tenemos un palo de disparar Un palo Palo de fuego No sé Dije que odio a la tercera persona ¿Cómo? Si os comenté que odio a la tercera persona No Pero del singular ¿Del participio o del presente continuo? Sí, pero Soy más de pluscuamperfecto, tío, ¿sabes? No te digo nada Yo, la verdad es que Es que ahí tienes razón Un car, caí Lo voy a coger Coche, coche, coche Lo voy a llevar el car, eh M24, el car es mío Es un tatoplano, es un tatoplano Cargador rápido ampliado aquí Mis pies He saltado a las balas ¿Y tenéis mira larga? No Sí Una por dos Tristísima ¿Qué haces? Se puede dar al del tatoplano, ¿no? ¿Tatoplano? Tato plano Vamos a tirar algunas balas porque voy Eh, Manen, toma, te dejo la culata Venga Tengo culata, tened una mira larga para el carro Vale, estamos en todo el medio, ¿eh? Sí No creo que venga nadie ¿Una habitación para cada uno? Me pego a la de arriba izquierda Necesito casco del 2 M24 Mira larga, por favor Casco del 2 aquí Uhhh Dat chaleco Vale, voy para arriba M24 Toma, Jesus Toma, toma Quédate ahí, quédate ahí Toma ¿La quiero, la B24? No, no No, no No quieres No quieres No, a ver Voy a dejar el kart ¿No quieres el kart? Es que he cogido una M24 Toma Increíble silenciador de R Ampliado Casquito Fuera Eh, yo Yo De otra es tuya Es que aquí no es Arten y es que nadie dice nada, tío Qué increíble, tío No saques guay Yo tengo un Toma Jao Tú no serás Assassin's Creed, ¿no, tío? A ver, nos estamos yendo El 3 Nos estamos yendo cada uno por un lado, ¿eh? Soy yo que estaba como Joli Estoy buscando una mira, tío Aquí un mochila por 3 Viene tanto plano, again Hostia, que me invaden los bots otra vez Me cago en la leche Ojo Al rato vinieron al mío, o sea que ahora vendrán Me invaden Eh... Una por 3, emalente he pillado Pues la verdad Ahí va Almadilla, mejilla, alguien No Yo quiero compensado bocache Bocache, mejor dicho A mí me vale cualquier complemento de sniper Tiros Tiros, muchos tiros Muchos tiros Espérame, espérame Espérame, espérame Sí, sí Ojo ¿Me escucha por aquí algo? Sí Un tío recargando, tronco Madre mía, me lo encontrará recargando Vaya para otra, ¿eh? A ver, ¿qué tiene? A ver, ¿qué tiene? Que pilla venda Casco del 2 aquí No, sí Este... Este tiene... Que yo necesito a Spuro ¿Y arriba alguien? No No, 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 ha muerto directo Este es el que faltaba Pues... Toma, manemos Toma Pues no me ha traído Se ha ganado yo una por ti hoy Que he estado jugando con una streamer Jesús ¿Con un o con una? Una, una, una Eh, escúchame Que además tú nos cogías Y nos ha sido mucho, ¿eh? No, no, no Jugando Yo creo que te digo que te... Sí, sí, sí Igual sexo Que te puede violar igual Yo soy malísimo No puedes violar cualquiera Pero vamos que te vas con amiguitas, tío Viene conmigo Ya sea casualidad No sé O ando echando duas Toma, toma, toma No, muy buena, tía La verdad Creo que escucho algo, ¿eh? A la derecha Disparos, disparos Ha broneado Que es una granada ¿Qué estáis haciéndose ahí? El enemigo, el enemigo Se habéis tirado esta flashbun y todo Sí, me han cegado Me la ha comido yo Era una gran señuelo Ya, ya, ya me he dado cuenta, tío Pensé que era un poco broneado Me la justo ¿Has visto los fuegos? En la caseta Me va a disparar, me va a disparar ¿Dónde? Hostia, pero... Hola ¿En qué caseta? En la ventana Es una bolsa Es una bolsa Hola, tío, mané A ver, vamos a calmar Mano, bien tranquilo Vamos a calmar Dale, dale ¿Dónde está la moto? Ahí delante Está parado Ahí está haciendo para la mitad, ¿eh? Es rojo por si lo quiere alguien No Oye, oye, no Nos estamos saliendo Sí Yo he enviado a esta altura No, no, ahí no está la peña La peña tiene que venir aquí Sí, vamos nosotros Es que ellos no se lo esperan Deberíamos ir a TACNOP Por acá ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Buscar gente, Jesús No sé Aquí, Tato Plano Yo estoy loteando así en plan rápido A ver si completo un poco el arma Yo necesitaría una empuñaduita roja Que por aquí tienen que venir todos Aquí, 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 aquí Cerca, cerca, mané ¿Dónde, dónde? Vale, vamos para allá Mané, ven Parece ser que no hay manera Encontrar los complementos Así que Mejor rendirse El camión, el camión El camión ¿Dónde, dónde? Aquí, a la mía justo Uy, que se tira en picao, tú No Pero el camión no salía ahí, joli Viene por aquí Viene por aquí, viene por aquí ¿Bajamos? ¿Quién? El camión Cubres la puta, Loma Pero en el camión hay gente Yo no entiendo Hay luz Pero tiene una cantidad de luz Y lo flipas Pero hay gente en el camión ¡Gente, gente, gente! Ah, no, era una hoja, perdón Oye, por favor, eh Lo siento Que no he tomado el Sintron Matías, ¿qué hace por el follow? ¿SNWN1? ¿Qué hace por el follow? Y Mendy, ¿qué hace por el follow? No os he dicho nada ¡Mira, mira! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Uy! ¡Eh, un tío! ¿Dónde? ¡145! ¡145! ¡Marca, marca! ¡Marcao! ¡Yendo a las casas! ¡A esas casas! ¿145? Sí, en dirección a la... ¿Eh? ¿Pero qué hace? ¡La ha devuelto, eh! ¡Eh, le veo! ¡Marco la casa en la que está! Estamos muy lejos Tenemos que irnos ya Sí Joder, no teníamos que habernos movido del paradise Vámonos Volvemos Me maravillé que venimos de eso Tienes que matarle Ese pavo tiene que venir ¡Manem! Voy, voy, voy Que me ha disparado sin mirarme Vámonos Bueno, no le digas eso Que esos son los favoritos de Mane Claro Dice, K, que no te gano ¡Me cago en la! Vas a decir que no, Mane Que te gusta un reto más Y lo he visto solo, eh Ahora es muy difícil, tío Muy difícil siempre Muy extremo Yo no pa' que estamos en la vida ¡Holy, Holy, Holy, Holy! ¡Holy! ¿Qué pasa? Por favor, déjame coger el guili Y te lo devuelvo ahora mismo ¡No, Jesús! ¡No! ¡Holy, que es de misión! ¡Déjamelo! ¡Que es de misión! ¡Holy! ¡No, Jesús! ¡Que es de misión! Te lo juro, te lo juro Te lo juro, Mane ¡Holy! Te lo juro Te lo di ahora mismo Palabrita del niño Jesús Venga, hasta luego La otra más ¡Holy, Holy, 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 Holy Hay que matar a estas peñas, Jesús Hay que matarles, voy Venga, va, va Si no nos van a hacer un sandwich No, porque estamos aquí en la zona esperándolos Claro, claro Vamos a la carretera Donde va Daigua, donde va Mane Claro, claro Pero dentro del círculo Cuidado con el ruido, eh Que aquí puede... Mane Míralo, ahí están M24 Para atrás Recula Que viene la zona Tenemos gente dentro, eh Es que hay gente a la derecha Me va a ganar el desnivel Me va a ganar el desnivel No, 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 no Lo pillamos por aquí Tenemos gente ahí Mi marca Al otro lado de la carretera De mi marca Tenemos gente en la espalda Ahora mismo, tíos En todas partes Vienen, tienen que venir Es un camión Es un camión Que disparen al camión Hay 33 personas buscándonos Ahora Otra vez Sí, el mismo dando vuelta Ahí, ahí, ahí Va a estar fucker, tío Va a estar fucker Este detrás Es un bastard Vamos a cortarles la huida Izquierda Ostras Ah, centrado, centrado Olvidaos de uno, eh Mirad los que vienen Y ya está Yo vigilo a estos Desde 190 Yo estoy aquí con Mane Todas estas casas looteadas, eh ¿O no? San Pedro va a morir, jolio Están muertísimos No, no, no Todavía Tú protégete Mira, les veo Lo que pasa es que tengo una triste por dos Pero, sur Pero acabo de ver en 185 Sí, por ahí ¿Dónde? Pesado del avión, tú Te voy a dar un tiro Como lo tenga encima No les he perdido de vista, eh Me están rodeando muchísimo Hay uno que ha muerto en la zona de juego Igual fue el que yo vi en 185 30 segundos, 30 segundos Venga, vamos a asegurar zona nuestra Vamos al punto azul Por los Loles A la casita del norte de... Uh, eso está muy cerrado Sí Por donde va da agua, por fuera Ya nos subimos al tejado Al punto azul, efectivamente Los de la derecha Los de 105 Van a tener que venir ahora Así que atentos a esos Nos los comemos Mira mi marca Yo me iría a mi marca, tú Pues vamos Es que hay que cruzar Es lo delicado, eh Ya Pero para atrás también Tiene que venir, gente No sé si... ¿Cruzamos? No, 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 no Te quiero en la vanguardia Por derecha, derecha Los he visto Los he visto Marcaos ¿Metro? Muy lejos En 50 metros 50 metros Después de esta colinita ¿Nos han visto ellos? Creo que sí Los oigo, los oigo Cruzando Sí, ahí están Uno Otro a la izquierda, otro a la izquierda Ábrete, ábrete, da igual Te muero El árbol Tengo que curar Cuidado, cuidado Jolín Tito fuegos Le he oído Le he oído, pero no le veo, eh Acaba en este árbol, tú No le veo Le veo, le veo Enfrente, al otro lado En la otra loma ¿Cómo? No puede ser Toma uno No puede ser, estaba aquí al lado Ese era, ese era Javi, tiene que haber otro ¿Estabas aquí? Estaba aquí, eh Vale, atentos Queda uno, ¿no? Aquí había un tío, vamos Muerto, eh Mándalo a kill Bueno Lo veo, medio de la nada Le he dado, le he dado La lleva, eh La lleva, eh Está muerto, está muerto, tío Sí, sí, sí Tiene que cruzar, tiene que cruzar Nosotros tenemos que ir un poquito más Te veo ¿Eh? Es de otro sitio, ¿no? Un tío aquí al lado mía Está comi... Eh, aquí, lo tengo justo aquí En la siguiente piedra Vale Tiene que venir Ahí, lo han marcado No lo veo Te va, te va, te va Ya está A zona, a zona, a zona Los otros, los otros Los otros Que no te tiren de ahí Guanta No, 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 no Dime dónde Un guini bajando Un guini bajando Con la derecha, sí Tenemos que ir derecha, eh Sí, hay que irse ya Son nuestros, eh Vamos, pues sí son nuestros Da igual, date la vuelta, venga Sí Buenas, José Morente, querida Si pegamos más gente El Váster Fugger El Váster Fugger sí que vive Norte, norte Hay que limpiar el campón del norte, manén Váster Fugger, tío La madre que me parió Váyan, hombres Hay que limpiar el campón del norte Hay que matar a ese pavo Ahora lo matamos Hay que barrer lo que venga de ahí, eh Pon cobertura La roquita de adelante Da igual No estamos en sándwich aquí, eh Con los de atrás Sí, sí, sí Estamos en sándwich ahora mismo Es la mejor posi Pero sí Pero si los del centro No saben que estamos aquí Solo tenemos un franco que defender O sea que no estamos mal Aquí nadie ¡Eh! Un tío cruzando, un tío cruzando Veinte Ajusticinlo, ajusticinlo Vete a la carretera ¿Dónde tú? Lo veo Dos tíos Hit Otro, otro, otro Muertos Muy buena, Jolly Muy rica Muy rica No podemos copiar, eh Nada, nada, no vaya, no vaya No te merece la pena Tengo el chaleco reventado Ojo a los de nuestra izquierda Sus, casas aquí en la casetilla, eh Paso en la casetilla, pues, eh Da igual No, 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 no Yo he estado ahora mismo No, nadie No veo a nadie Vale, vale, vale Allá abajo había un buguito Hay que ir a por esta gente a cerrarle Hay que aprovechar esta ventaja Tenemos la altura, tenemos la altura, mané Sí, sí Sí, sí A los de nuestro 5 Venga, va, va, va Vamos, vamos Venga Dos Tengo centrisimo Vamos Venga, la zona es nuestra Va otro Pepo, eh Apertula a la izquierda, mané Conmigo, avanza Estoy en izquierda yo Ah, mamá, pero avanza aquí a la montaña Nueve con vida Llevi esa roca Ves tú, mané Así que tienes ahí Pasos No, es Holly Lleva una, lleva una en SW ¿Dónde? En el otro lado de la carretera No lo vemos, no lo vemos No lo vemos Muchos árboles Nos caen, tío No puedo darlo, sino que Qué pena que no Tienen que venir Sí, sí Holly, tú miras por ahí, ¿no? Sí, pero a Holly necesita ayuda Aquí hay más gente, ¿eh? Sí Silencio Lo veo por la derecha Viene, viene Un tío en frente mía Dos tíos Uno metido en un arbusto Y un guillí corriendo Se ha puesto en la roca Que voy a señalar, ¿vale? Un segundo Están bajando Con Holly, con Holly, con Holly Con Holly ya Que tenemos tres tíos aquí Uno en la parte izquierda Nos vienen por izquierda, ¿eh? También Te van, Holly, te van Vale, queda un guillí Queda un guillí Del árbol Buena Vale Joder, Holly, tío Te estás sacando la churrísima, ¿eh? ¿Quién falta? Tienen que correr Quedan seis Quedan seis, ¿eh? Quedan seis Aquí, conmigo, conmigo, conmigo Dos Le veo, le veo Uno al suelo Nos queda otro Cúbrete ¿Ni te ocurras? Muy buena Muy buena, muy buena, Holly Muy buena, tú Quedan la puta, Holly Quedan dos Quedan dos Por la retaguardia Venga, va, va Cuatro, cuatro nos quedan Es una granada Es una granada, tranquilo Tranquilo, es una granada Eh, lo veo aquí, tumbado Tumbado Mátalo Es que no le veo Pero está tumbado al lado del árbol que voy a marcar Al suelo Esa, buena Al fondo Otro Estoy detrás de ellos Muy buena, da igual Muy tocado Buenas, Holly Muy tocado, muy tocado Muy tocado Le veo Va, va, comete los M&A Al suelo Otro Tirado, tirado Falta uno, falta uno Detrás de las piedras, detrás de las piedras Rematado, rematado Malísimo, pollazo Buah Buah, chava Qué partida, tío Madre mía Madre de Madre mía Madre de deu, eh Tío, Emanen, Emanen No querías tiros, tío ¿Tú no querías tiros? Madre de deuda La intensidad, eh La intensidad, tío Que no baje Que no baje Oye, mira Joder Vaya partida Intratables, eh Joder